Muy buenas noches. ¿Qué indicios nos dan estos datos? Me parece evidente que los datos y cifras reales nada tienen que ver con las oficiales que nos da el Gobierno, ¿no? Bueno, la verdad es que me hace gracia cuando has definido, me parece que le has llamado a las cifras oficiales del Gobierno, las has calificado de dudosas. Vamos, no son nada dudosas, son directamente falsas. Y las cifras que has dicho son ciertas, pero, fíjate, hace dos semanas el Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, publicó un análisis sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y de la crisis económica creada por ella. Y en ambas, España era mayor amarillo de los 37 países de la OCDE en desastre de gestión, tanto sanitaria como económica. Y eso que el Deutsche Bank no sabía que el número de muertos real era tres veces el oficial. Es decir, más de 90.000 personas, como ahora explicaré. Y en cuanto a la gestión económica, afirmaba el Deutsche Bank que el Gobierno estaba también haciendo todo lo contrario a lo necesario, lo que iba a generar millones de parados, millones de familias que lo iban a perder todo y la mayor destrucción de tejido productivo de Occidente. Y finalizaba diciendo que el déficit este año, frente al 10,7% del Gobierno, se situaría entre el 19 y el 22, similar a lo que hemos escrito a la Comisión y al BCE, pero sobre todo que era del 19,6, pero sobre todo significa que España necesitará un rescate. Pero, yendo a la pregunta concreta que me has hecho, mira, creo que la cifra más exacta, porque recoge toda España, y son cifras, bueno, indiscutibles, de la Seguridad Social, que es una de las estadísticas más fiables de este país, el cálculo es el siguiente, lo hemos hecho, no me voy a apuntar las medallas, porque lo hemos hecho entre Juan Carlos Barba y yo, que Juan Carlos Barba no es nada sospechoso de ser del PP, ni de ser de Vox, ni de ser siquiera ligeramente derecha, porque es un izquierdista, pero un izquierdista serio y honrado. Las cifras que nos salen son estas, y son cifras, estas sí que son cifras oficiales de verdad. Bien, entre el primero de febrero y el 30 de abril, es decir, tres meses, el número de pensionistas ha disminuido en 45.000 personas. Deberían haber aumentado, porque estas venían aumentando, tanto durante el año 2019, como en enero de este año, del año 20, venían aumentando 8.000 al mes. Por lo tanto, en estos tres meses, en vez de disminuir en 45.000, tendrían que haber aumentado en 3 por 8, 24, 24.000. 24.000 más 45.000, que juntos y sumados dan 69.000. Pero esta cantidad tenemos que aumentarla un 15%, porque hay una serie de contribuyentes, perdón, perdona, hay una serie de personas que no tienen ninguna prestación. Casi todas ellas mujeres, que no han trabajado nunca y no tienen ninguna prestación. Contando este 15%, o añadiendo, mejor dicho, este 15%, que serían unas 10.000, estaríamos en 79.000. Ahora bien, esta cifra es solo, bueno, solo es una manera de hablar, es el 90% de los muertos. El 90% de los muertos eran pensionistas. Si dividimos esto, por tanto, la cifra de 79.000 por 0,9, nos dan 87.700 y queda todo mayo que seguro que habrá habido otras 3.000 o 4.000 más. Es decir, que estamos por encima de los 90.000. Y quiero decir una cosa, por si alguien dice algo, que estos son navas contadas, que estos son matemáticas, y si alguien considera que esto no es así, que o no sabe sumar o no sabe un pimiento de economía ni de qué es lo que dan las cifras de la seguridad social. Pero, Roberto, una pregunta, ¿por qué el gobierno insiste tanto en maquillar las cifras? No, nos engañemos. Igual de dramático es tener 27.000 muertos que 70.000 no van a eximirse de ninguna responsabilidad en caso de tenerla, simplemente por bajar unos miles. Bueno, vamos a ver. Eso es una de las cosas... Hombre, vamos a ver. Lo primero que tienes que tener en cuenta, y eso lo sabes muy bien, es que tenemos el peor gobierno imaginable, de trileros, de matones comunistas y de analfabetos. Entonces, claro, con este gobierno lo suyo es engañar, 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 engañar. Pero es que, ya que estás diciendo esto, yo no sé si te ves algunos telediarios de las televisiones de los 15 millones, bueno, de los 15 millones directos y de los 100 millones en publicidad, porque hablan de las televisiones de los 15 millones y son realmente 115, no 15. Bien, bueno, pues esta gente, lo primero que te dicen todos los días, en todas ellas, da igual cualquiera que sea, y esto es por los 115 millones, lo primero que te dicen que el primer país del mundo muertos son los Estados Unidos, que luego viene no sé quién y luego viene España en todo caso si es que lo llegan a decir. Claro, estos miserables lo que no dicen inmediatamente después es que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y España tiene solo 46 y que la cifra relevante es el número de muertos por millón o el número de muertos si se quiere per cápita, que serían centésimas. Bien, entonces, para ellos es importantísimo el poder decir que ellos no son los primeros, que ellos no son los primeros de ninguna de las maneras. Es que si dijeran la cifra de verdad, es que fíjate Javier, que entonces ya teníamos más muertos que los Estados Unidos porque en Estados Unidos deberán dar algo así como por los 80.000 ahora mismo. Entonces, ya ni siquiera podrían decir que somos el primer país que Estados Unidos es el primer país del mundo muertos por el COVID-19. Entonces, esto para ellos es... Ya, pues era por eso, por no quedar destacados en el ranking. Otro asunto que le quería comentar, don Roberto, el último escándalo del gobierno, de momento, el más reciente, mañana, Dios dirá, ha sido el cese del coronel Pérez de los Cobos. Esta mañana en el Congreso de los Diputados, la diputada de Vox, Macarena Olona, le ha insistido muchísimo al ministro del Interior. Le ha preguntado si desde el gobierno presionaron a la Guardia Civil y él se ha negado a contestar. Vamos a recuperar ese momento. Señor ministro, ¿ordenó usted a los generales Berrocal y Santa Fe que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre investigaciones judiciales en curso? Señor ministro, Marlaska, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función? Señora Olona, hacen un flaco favor a las personas que ha nombrado, hacen un flaco favor a la Guardia Civil como en comentarios y expresiones como las que ha traído hoy a colación. Existen ustedes sus intervenciones todas plagadas de falsedades, de descalificaciones y sobre todo denotan, como le he dicho antes, es un profundo odio. Sí, todo lo que quiera pero no ha contestado absolutamente a nada. ¿Qué le parece, don Roberto? Bueno, vamos a ver, me parece lo normal en un gobierno que está avanzando a pasos agigantados hacia una dictadura bolivariana. Entonces, esto forma parte de la normalidad bolivariana. De momento, en la parte económica ya tenemos las colas del hambre, ya tenemos que es el preludio de las cartillas de racionamiento y esto va a ir a peor porque cada vez hay más personas, millones de personas que lo han perdido todo y que tienen que ir a la cola del hambre para poder aprovisionarse y para poder comer. Gente que jamás en su vida habíamos tenido necesidad de ello. La verdad es que hoy has empezado diciendo que empieza el luto pero y bueno, y es justo y necesario y ya era hora de que esta chusma socialcomunista se hiciera eco de ello pero el luto de verdad el luto de verdad va a ser el luto de los millones que aquí no son miles sino millones y millones de personas que lo van a perder todo y que van a pasarlo muy muy pero que muy mal. Así es, eso es lo que está por venir efectivamente. Eso es lo que está por venir pero centrándome en lo que dices mira la actitud de este siniestro personaje del señor Marlaska es que es increíble porque este señor está desde el principio ha empezado lo mismo que en Venezuela empezaron este para este ha constituido dentro del Ministerio del Interior una dirección que la dirige un tal Lenin que ya imaginarás un tal Lenin que viene de la época de Pérez Rubalcaba y que este nombre o apellido o mote de Lenin es porque es un comunista radical pero radical 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 bien y esto es una especie de la Gestapo dentro de lo que era el Ministerio del Interior de la Alemania Nazi de un lado estaba la Gestapo que investigaba este tipo de cosas y estos tíos bueno están deteniendo están investigando están recogiendo nombres de personas que tienen banderas de España o de personas que se han significado poniendo carteles contra el señor Sánchez etcétera etcétera y del otro lado están las camisas pardas que esas dependen no del Ministerio del Interior sino del matón chavista de iglesias y es en lo que estamos entonces esto no tiene nada de particular esto en un país civilizado es que este señor no solamente es que tendría que haber dimitido en el acto me estoy refiriendo al señor Marlaska es que este tío tendría que haber sido procesado en cualquier país democrático pero es que España desgraciadamente no es una democracia y está desde el principio ya no era una democracia porque lo que hicieron los padres de la transición de los cuales decía mi amigo Camilo José Cela que si hubieran tenido vergüenza y honor se habrían pegado un tiro estos tíos nos hurtaron la democracia y nos instalaron un régimen oligárquico de partidos sin separación el que tenemos efectivamente todavía un asunto más una grabación de unas conferencias ha venido a adelantar todavía más la fecha en la que presuntamente el gobierno estuvo en alerta al corriente de las alertas internacionales que se recibieron nada menos que hasta el 31 de diciembre hemos hablado de la manifestación del 8 de marzo que si lo sabían a principios de marzo que si se sabía durante el mes de febrero que si ya en enero se sabía bueno el 31 de diciembre adelantando todavía más la interviniente en esas charlas era la directora general de la salud pública Pilar Aparicio en esa charla que dio el 2 de marzo 6 días antes de la manifestación feminista y 12 días antes del decreto del estado de alarma admitió que tuvieron conocimiento de la gravedad de la enfermedad desde que se declaró el 31 de diciembre esta pandemia estas fueron sus palabras la preocupación para el ministerio desde que se declaró el 31 de diciembre esta epidemia de este nuevo coronavirus es fundamentalmente hacer que no se instale entre nosotros es decir que no tengamos un nuevo virus además de todos los que ya tenemos en ese sentido desde que se inició esta epidemia se inició a nivel internacional y particularmente en China donde se originó medidas para intentar evitar la diseminación la extensión de este nuevo virus esto viene a ratificar don Roberto que el gobierno estaba advertido de la peligrosidad de este virus desde hacía muchísimo tiempo mucho antes del mes de marzo en el que se celebró esa manifestación feminista que podían haber tomado medidas muchísimo antes y no lo hicieron bueno eso está eso está muy claro eso está muy claro fíjate tú estoy recordando en este momento este tonto de lava porque además es que tiene cara de ser un tonto de lava de como se llama es que ya ni me acuerdo del nombre este que sale a dar los muertos se refiere usted a Fernando Simón el jefe de la oficina de alarmas y emergencias sanitarias pero la clave aquí es la siguiente la clave aquí será es decir vamos a ver hay montones de datos y montones de evidencias que prueban que estos señores han mentido y que prueban que la manifestación del del 8 de marzo fue un auténtico disparate y un auténtico escopetazo de salida y que esto alguien tiene que pagar por ello porque es que han muerto decenas de miles de personas bien pero esto ya es un tema judicial esto la verdad es que esta esta juez por la que ha ocurrido todo lo anterior que había pedido a la guardia civil el todo una serie de datos que lo que hicieron fue cumplir con su deber no otra cosa porque es que no podían hacer otra cosa y eso el señor Marlaska que es un auténtico miserable lo sabe perfectamente porque él es juez y hizo lo mismo en en algunas de sus actuaciones entonces verdaderamente no hay por donde cogerlo entonces que es lo que quiero decir lo que quiero decir es que las evidencias son abrumadoras y por lo tanto lo que hace falta es que esto lo coja un juez o una juez como parece el caso porque va a haber demandas para aburrir y lo lleven a buen fin pues veremos que os lo ocurre de momento la jueza Carmen Martínez Medel ya está instruyendo este caso y veremos hasta donde llega don Roberto Centeno muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables gracias a vosotros un saludo hasta luego algún comentario